¡Hola a todos bonitas hermosas! Yo soy Diana y bienvenidos a un nuevo video. Y en este video, como ven en el título, voy a estar haciendo un reto súper cool, que si son amantes del skincare y del K-beauty, pues espero que también les guste bastante. Y es que voy a estar probando 7 mascarillas, pues 7 shitmas coreanas durante 7 días. Hace algunos días, esta empresa colombiana que hace sus shitmas en Corea se puso en contacto conmigo y me dijo que se quería probar las shitmas y yo dije, obviamente que sí, porque ya saben que yo soy fan, fan del K-beauty y pues las shitmas son un paso súper importante dentro de los 10 pasos de la rutina coreana. Así cuando las recibí, se me ocurrió hacer este reto. Obviamente esta idea no es mía, esto seguramente ya está aquí en internet, porque bueno, ya saben. Entonces yo lo ofiría hacer para probar las shitmas y contarles cuáles son mis favoritas, cuáles me gustan menos, cuáles me gustan más y todas esas cosas. En Corea las shitmas son súper importantes, ya las utilizan todos los días, pero nosotros aquí las utilizamos 2 o 3 veces por semana. Entonces quería ver utilizándolas todos los días qué beneficios y qué cambios tenía. Entonces este video me quedó súper eterno, así que espero que traigan algo de comer mientras ven este video, porque de verdad espero que les guste. Porque sí me quedó muy muy largo y que lo vean hasta el final. Entonces sin más, comencemos con el video. Bueno, hoy es el primer día de este reto de utilizando mascarillas coreanas por 7 días y hoy es el primer día de Colombia Moda también, por ende mi rostro pide a gritos una shitmas. Entonces yo voy a estar usando una súper hidratante, porque en serio hoy hizo demasiado calor aquí en la ciudad y mi rostro de por sí está súper súper deshidratado. Y la primera que va a iniciar este reto es esta de aquí. Esta es la Aqua H2O Hidratación Profunda. Vamos a ver qué tal. Me voy a desmaquillar, pongo mi tónico y todas esas cosillas antes de la shitmas y ya no me gusta. Listo, ya me desmaquillé, me puse tónico y esta es mi piel antes de empezar este reto, antes de empezar a usar la primera mascarilla. Obviamente no vamos a tener milagros, milagrosos, ¿no? Milagros eternos, pero al menos quiero ver cuáles son mis favoritas, cuáles me hidratan más y todo ese tipo de cosas. Pues mi piel, como les digo, en este momento está súper deshidratada y más hoy, pues que fue el primer día de Colombia Moda y hizo demasiado sol. Entonces, pues, vamos a darle. Como les dije, la shitmas que voy a estar utilizando es esta de aquí. Vamos a ver. Oh, ya saben, todas las shitmas funcionan igual. Ay, esperen que esta está como distinta. Amigos, esperen. Viene como doble. No entiendo, esperen. Ay, yo creo que ya hice un desastre. Wait. Ya saben que a mí me pasa de todo. Ah, listo, ya descubrí cómo es. Viene en dos partes, entonces... Ay, no. No hagan estas cosas para mí. Esperen. Entonces, la primera parte viene así. Viene como de un material más durito y por debajo viene la shitmas. Entonces... Ay, está súper fría. Me la puse mal. Me gusta es porque como que trae la forma perfecta, creo, ¿no? Perfecta de la cara. Ay, me encanta. Bueno, esta no es de velo como las shitmas normales. Pues ya saben, viene así como de... Con este papelito como un poquito más fuerte. Y esto no es tan... Pues así como de velito, así de telita. No, no sé qué material sea. Voy a poner la parte de abajo. Voy a poner la parte de abajo. Y la parte de abajo es exactamente igual. No sé, no sé. No sé, no me gusta como mucho eso así. Siento que uno como que la mano se da mucho. Ay, pero se siente delicioso. En serio, las shitmas son el mejor invento del mundo. Vamos a ver si la bolsita trae... No, no viene así como tan empupada de la esencia. Yo creo que todo está como aquí. El cuello. Ay, me cayó toda. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y me ahogué. A ver, ¿qué es esto? Ay, ¿la rompí? No puede ser. A ver, ¿qué es lo que me está cayendo todo? Ay, no. Bueno, yo creo que con esta si no me... Miren, se acaba de todo. Me voy a quedar inmóvil. Mientras pasan los 15 o 20 minutos. Y... Ya ven los veos. Intento número dos. Es que creo que... O sea... Es como... Viene como doble papelito. Doble material. Como dos texturas diferentes. Ay, no. No sé, se me hizo un poco complicado. Este tema... O sea, no se me queda. ¿Por qué? ¿Por qué? No. No puede ser. Ya manací esto demasiado. Me voy a recostar un momentico. Y ya lo vemos. Bueno, ya han pasado 20 minutos de que me puse las shitmas. Y miren, así estuvieron los 20 minutos. Cayéndose, cayéndose. Pero bueno, ya que... Es que miren, es que esto es de ahí. Como doble. Viene así. Pero lo que no sé es si también tenía que quitarle este. Y la parte de arriba. Bueno, no sé. La verdad. Si yo me puse bien esto, ok. Pero pues, la esencia sí la dejó. Vamos a terminar de esparcir el producto. Siempre en movimientos ascendentes. Y bueno, este es el resultado final de las shitmas. Me gustó. Pues que sí se siente hidratante bastante. O sea, tiene bastante esencia. Yo siento que no me la puse bien. Porque no entiendo por qué se caía todo el tiempo. No sé si tenía que quitarle una capa más o qué. No sé. Pero pues igual ahí quedó producto. El sistema no me convenció mucho. Pues el de como... Lo que trae como esa capa encima. Y el... No sé. Me parece un poco confuso. Pero pues, o sea, son maneras diferentes de mostrar los productos y de probarlas. Hay gente que seguramente le gusta así. Yo la verdad me quedo con la vieja escuela de las shitmas. Bueno, yo no voy a hablarlo más porque si no este video me va a quedar eterno porque son siete días probando siete mascarillas distintas. Entonces, sin más, vamos a dejarlo hasta aquí por el primer día de este reto. Día dos de este reto. También segundo día de Colombia Moda. Por ende, mi cara está en destrucción. Necesitamos una shitmas urgente. Así que me voy a desmaquillar al ponerme mi pijama. Y ya nos vemos para probar la segunda shitmas de este reto. Listo. Ya me desmaquillé. Y me puse mi tónico favorito ever. Porque si no saben cuál es, vayan y ven mi colección de maquillaje en la primera parte. Ahí les cuento cuál es. La shitmas que vamos a estar utilizando hoy es esta de aquí. Esta es de aloe vera. Ya saben que el aloe vera es demasiado calmante, muy refrescante e hidratante. Y yo, o sea, como les digo, estos días aquí en México está siendo demasiado, demasiado sol. Entonces, pues como estuve en Colombia Moda, lo hacemos de aquí para allá. Pues esta creo que me va a venir súper bien. Y esta dice que es 100% algodón. Entonces creo que esta sí es de velo. No es tan complicada como la que probamos ayer. ¡Uf! ¡Felicioso! Ahí está. ¡Oh! ¡Mmm! Está delicioso. Está demasiado fría. Siente demasiado refrescante. ¡Ay! Me encanta. Estas son las que a mí me gustan. Para estas manos torpes. ¡Ay! Me encanta. Y de una vez se siente como está tan fría. Yo nada más tengo en la nevera. Pero lo que pasa es que mi casa, pues el apartamento donde yo es demasiado frío. Entonces todo mantiene frío. Listo. ¿Sí ven? Súper fácil de poner. Me encanta. Huele delicioso. Voy a dejarla 15 o 20 minutos. Y nos vemos en un rato. Miren. Esto siempre tienen que revisarlo. Porque aquí ponen... Miren. Aquí queda mucha, mucha esencia. Entonces ponemos en el cuello. Que el cuello también es súper importante. Ahora sí. Nos vemos en 20 minutos. Nos vemos en 20 minutos. Y les cuento a ver qué tal con esta de alberveda. ¡Listo! Ya han pasado 20 minutos desde que me la puse. Ya está como en un 70% seca. Entonces vamos a retirar. Amo, de verdad. En serio, las chismas son el mejor invento de la vida. Entonces ahora lo que vamos a hacer, como siempre, esparcir el resto de esencia. Vamos a ver esta qué tal, si se absorbe rápido o no. Porque por ejemplo, la de ayer, la H2O, la primera que usamos, esa no se absorbe pues como del todo. La piel queda así súper hidratada, muy luminosa. Yo siento que es como más para usarla de noche. Esa H2O que usamos ayer es más como para usarla de noche. Cuando nos vamos a dormir, pues porque la piel ahí aprovecha para regenerar, absorber los productos que nos pongamos. Al otro día la piel amanece súper, súper hidratada, de verdad. Esa la recomiendo más para utilizarla de noche. ¿De noche? Sí, como si fuera una sleeping mask. Ustedes se la dejan ahí el otro día amanece la piel así reluciente. Creo que esa funciona perfecto para eso. Bueno, les voy a mostrar mi piel, cómo queda después de la Sheet Mask de aloe vera. Entonces si vienen a alcanzar a notar que queda con un glow muy, muy bonito. No se absorbe así del todo, pero tampoco queda tan humectante como la H2O, la de ayer. Pero sí se siente delicioso, queda con un glow muy bonito. Me encanta, perfecta también para ir a dormir el otro día, amanecer así divas regias. Vamos a seguir probando las otras 5 que nos faltan. Y pues vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. Bueno, ya llegamos al tercer día de este reto. Hoy era el último día también de Colombia Moda. Hoy hizo demasiada, o sea, hoy hizo más sol que todos los otros dos días, de verdad. Entonces necesito una mascarilla súper, súper, súper refrescante. Entonces me voy a desmaquillar y ya nos vemos para probar la siguiente mascarilla. Listo, ya me desmaquillé, me puse mi tónico y la tercera Sheet Mask de este reto es esta de aquí. Esta es la de arroz. Esta Sheet Mask dice aquí que es perfecta para las personas que se exponen como mucho al sol y por ende te den la piel súper opaca y apagada. Eso es justamente lo que yo necesito hoy, pero durante toda esta semana. Esta mascarilla es exfoliante y refrescante. Y esta también dice que es 100% algodón, así que debe ser de velo como la que probamos ayer de aloe vera. Huele rico, huele. Huele como a crema de manos. Huele que soy tan aloza así. Esta está pero empapadísima de esencia. Parece como, ay no sé, se siente como diferente la esencia. Se siente muy diferente. Entonces de verdad estoy súper, súper cansada. No puedo convicer. Sí, recuerden El cuello Trae un montón de esencia No sé, tiene un aroma No, es muy extraño O sea, huele rico, pero raro Pues es que es de arroz, ¿no? Vamos a esperar De 15 a 20 minutos Y ya nos vemos Listo, ya han pasado 20 minutos Entonces ahora vamos a retirar Vamos a terminar de esparcir el producto Listo, ya dije que se absorbiera un poquito más Y este es el resultado final La verdad, no sé qué sea Pero me gusta mucho el resultado final Deja un acabado súper luminoso Glowy, muy, muy bonito Y déjenme decirles que hay algo curioso Con estas chismas porque dice Obviamente, como les dije, es de arroz Y el arroz es un producto natural Que por lo menos esta mascarilla Lo que promete es ayudar como a devolverle A la piel esa luminosidad Y ese blanqueamiento Después de que uno se expone como mucho Al sol, no es que si ustedes tienen hiperpigmentación Se las va a aclarar mágicamente, no Pero si digamos, por ejemplo Hoy yo estuve como recibí demasiado sol No sé, siento la piel muy luminosa Muy bonita No sé qué sea, pero me gustó mucho O sea, no sé, no sé, no sé Me gustó bastante Perdón si escuchan ruidos Una niña o un niño llorando Bueno, no puedo evitarlo, ¿no? Pero de verdad, esta me gusta bastante O sea, creo que me gustó muchísimo más Que la de aloe vera De verdad Esta Favorita hasta ahora Solo llevamos tres Pero esta me encanta Vamos a dejarlo hasta aquí Y nos vemos mañana Con la cuarta Sheet Max Hello, hoy los saludo un poquito tarde Pero es que hoy era día de lavarme el cabello Y todavía está un poquito húmedo Pero estoy así como medio Fallosa Bueno, entonces vamos a probar La cuarta mascarilla de este reto Y esta vez vamos a probar esta de aquí Esta es la de rosas Que esta es para suavidad Es perfecta para pieles sensibles Y grasas, perdón Porque ayuda a calmar A suavizar A tonificar Y a relajar como el rostro Entonces vamos a ver Qué tal Esta es 100% al bodo Es igual que las dos últimas Que hemos probado Más de la empaque es rosita Me encanta Huele muy rico O sea, yo tengo unas cosas con los aromas Ustedes no saben Está helada Está helada Dios Estoy demasiado empregada Ya, me despertó De una vez me despertó Me quitó el sueño Súper fácil Entonces Ay, recuerden Olarlo Nos vemos dentro de 15 minutos A ver Qué tal Cómo nos va con esta Shitmines Listo Ya han pasado los 15 minutos Entonces vamos a retirar Bueno, así se ve el resultado final De las shitmas De rosas La verdad se ve muy, muy bonito Deja un glow súper bonito Muy natural Las absorbe completamente Pero igual Pues para dormir Siento que está cool Habría que probarlas de día Con maquillaje A ver qué tal Pero queda súper bonita La piel No sé si va a tener unas shitmas Que no me guste Porque, o sea Si me gusta toda No sé qué voy a hacer Por ahora De las cuatro que hemos probado Me ha gustado muchísimo La de rosas La que probamos ayer Pero esta también está súper cool Entonces vamos a dejarlo hasta aquí Por hoy Nos vemos mañana En el quinto día De este reto Ya casi vamos a acabando Y ahora me voy a poner A secar el cabello Porque ya está súper tante Hello Hoy es el quinto día De este reto De probando shitmas coreanas Y la shitmas Que voy a estar utilizando Hoy es esta de aquí Esta es de baba de caracol Y sirve para reparación profunda De la piel A mí los productos Con baba de caracol Me encantan Siento que son muy arriscantes E hidratantes para la piel Y esta shitmas Es de hidrohery Como la primera que probamos De la H2O Y vea Yo creo que ese día Me puse esa shitmas Mal Porque estuve leyendo Las instrucciones Y dice Abra el empaque Y remueva el papel protector De la parte alta Y baja de la mascarilla O sea que debe quedarla De la mitad Según lo que entiendo aquí Vamos a ver si esta vez Nos va mejor Yo creo que por eso Era que la primera Se nos caía tanto ¿No? Entonces vamos a ver Esta que tal Es nuevamente La misma presentación Quitamos este lado de aquí Y Este Debe ser así Estoy demasiado frío Y quitamos este La primera me la puse mal Por acá tanto Como siempre Me encanta Ay no Lo máximo Es como que se adhiere Súper fácil A la piel Wow Vamos a poner La parte de abajo Miren Se adhiere Súper fácil La primera La pusimos Súper mal Vamos a ver Si así no se me cae Como la otra Pero se adhiere Pero se adhiere Súper súper fácil A la piel Wow Me encantó Entonces Esto les debe quedar así ¿No? Debe quedar aquí Cuatro partes Y acá Dos Me encanta Miren aquí En el cuello Y Voy a dar que pasen Veinte minutos Esta dice Hay que dejarla Veinte minutos Y nos vemos Dentro de Veinte minutos Bueno Ya han pasado Los veinte minutos Estuve como Recostadita Se sigue cayendo Como la parte de abajo Pero obviamente Esta vez Si creo Esta vez Si la pusimos bien No como la primera Entonces vamos a retirar Bueno Así se ve El resultado final Después de las Sheetmas de Baba de caracol La verdad No me sorprende Así como Wow Que uno diga Ay no Está bien Deja un glow Muy bonito Queda Un poquito Pegajosita Pero por lo general Los productos Que tienen Baba de caracol Quedan así Yo por ejemplo Tengo una crema Favorita De la marca Misón Que es marca Coreana Y esa crema Es la locura Ayuda a secar Los brotecitos De acné Por lo menos En mí Me gusta bastante Ustedes de hecho Creo que la veron En el video De mi rutina De skin care De la noche Si no estoy mal Pero pues Esta Está bien No es así Súper wow Esta vez Si la pusimos bien Entonces Chévere Aún sigo creyendo Que el procedimiento Es un poquito complicado De quitar Retirar Todos esos Plásticos Pero pues Está Está bien Y eso es todo Por el quinto día De este reto Nos vemos mañana En el sexto día Con la sexta shitmark Ya casi vamos acabando Y pues nada Nos vemos mañana Hello Sexto día De este reto Ya vamos acabando Con este reto Y la shitmark De hoy Es esta de aquí Esta es la De avena Esta dice que limpia Y da vitalidad Y también Pues que ayuda Como a exfoliar Y a limpiar Esta zona de aquí De los poros Y a retirar Como todas las impurezas Y todas esas cosas malas Que no les gustan Viene pero Full De esencia Miren Vamos a ver No sé El aroma no me convence Mucho No huele así Delicioso Bueno y también Me estrené Un contorno de ojos De marca colombiana Déjenme saber En los comentarios Si quieren ver Mi rutina de cuidado facial Actualizada Bueno más que todo La de día Porque la de noche Dejenme saber En los comentarios Si quieren ver ese video Y yo con muchísimo gusto Lo hago Entonces vamos a dejar esto Por 15 o 20 minutos Y ya nos vemos Bueno ya han pasado 20 minutos Entonces vamos a retirar Y vamos a distribuir El resto del producto Para que se termine de absorber Bueno este es el resultado Después de la shit mask De shit mask De avena La verdad La verdad Me gusta No se siente así Como pegajosa Se absorbe bien Igual deja un acabado luminoso Muy bonito En la piel Me gusta Aunque de verdad Mi favorita sigue siendo La de arroz Yo creo que esa Es mi top Bueno entonces Nos vemos ya mañana Con el último día Y la última shit mask Hello Séptimo día De este reto Y el último Por fin Tengo que darles Un poquito más fuerte Porque alguien está cumpliendo años Aquí en mi edificio Y están dándole una serenata A estas horas de la noche Entonces perdón Si escuchan esos ruidos Pero bueno Última mascarilla De este reto Y va a ser esta De aquí Que me llamó muchísimo La atención Por el nombre Que dice que es Hora de 24 kilates Más colágeno A ver Hora de 24 kilates Más colágeno Y esta dice Que activa Las células De la piel Y también Que es perfecta Para aquellas pieles Resecas Y afectadas Por la exposición Al sol Esta es de las De hidrogel De las de los pasos Complicados Ya saben ¿No? Pero pues Para que probáramos De todo Y pues el nombre Me llamó muchísimo La atención La verdad Ay Casi que iba a ser Tala Si es dorada Wow Esta viene Diferente Ah no Viene igual Pero ¿Qué es esto? Ay Esta viene Como súper Empacada Primero que todo Me encanta Que sea dorada Yo me la imaginaba Así literal Pues nada Vamos a dejarla 20 minutos Y nos vemos Dentro de 20 minutos A ver ¿Qué tal? Listo Ya han pasado 20 minutos Y se me va cayendo La shizma Entonces vamos A retirar Me encanta Es que ahorita Les voy a sacar A ver si pueden ver Tiene como unos estrellitos Como unos brillitos Súper súper cool Dejé que la shizma Dejé que la shizma Se absorbiera Un poquito más Y este es el resultado Final La verdad No me sorprendió O sea Está bien Obviamente Deja la piel hidratada La deja con un globo Muy bonito Pero no es como Nada así Como wow Como ya saben Cual fue mi favorita De todas Esta está bien Pues es una cosa así Súper espectacular Pero está cool La piel queda Un poquito pegajosa Pero igual Pues para ir a dormir Siento que está Súper cool Bueno Eso fue todo Por este reto De probando Shizmas Por 7 días La verdad Es que desgasta Bastante Porque esperar 20 minutos Todos los días O sea O sea No se puede Aquí nosotros Las hacemos Dos o tres veces Por semana Y está ok Pero en Corea Ellas las hacen Todos los días Y con razón Tienen esa piel así Perfecta Pero es que de verdad Nosotros no tenemos Tanto tiempo ¿Por qué? Pero bueno Mi favorita De todas las siete Definitivamente Es la de arroz Yo no sé Esa mascarilla Que tiene Que ingredientes Son los que tiene O sea Además del arroz Que más tiene No sé Pero me encantó Esa definitivamente La seguiría usando De por vida Otra que podría usar Mucho sería La aloe Porque la aloe De verdad Es demasiado calmante Y esa me gustó Bastante La de arroz Estaría en el puesto Número tres Todas están chéveres Todas están cool Todas las podría usar Pero pues Esas son mis favoritas De todas las siete En la caja de esta información Les voy a dejar La página de Ocean Por si quieren probar alguna Hay de diferentes precios Creo que la más económica Cuesta 4.900 pesos colombianos Que son más o menos Una deuda con la sociedad Más tarde Unos Tres Nueve Ay Que son más o menos Que si yo Menos de un dólar Por ahí Más o menos No Un poquito más de un dólar Un dólar y algo Por ahí Más o menos Más o menos Casi llegando a los dos dólares Entonces están súper económicas Obviamente hay de diferentes precios Creo que las de hidrogel Son un poquito más costosas Pero las de velo Súper cool Pues nada Este video me quedó Súper largo Pero pues yo quería Compartirles este reto Pues para que No sé A probar Hiciéramos algo distinto Ya que a todos nos encanta El skin care Y yo soy fan de las shit Pues este reto Me pareció súper cool Pero bueno Espero que les haya gustado Muchísimo Y gracias por ver Como siempre Bueno Eso fue todo por este video Perdón porque haya quedado tan largo Pero de verdad Era un reto súper largo Pues obviamente El video me tenía que quedar largo Pues nada Espero que les haya gustado muchísimo Que les sirva Recuerden Si el video les gustó No olviden dejar un like Suscribirse Y activar esa campanita Para que YouTube les avise Cada vez que yo suba Un nuevo video Por aquí Van a estar apareciendo Todas mis redes Para que vayan Me sigan Y me dejen Todos su amor Nos vemos Nos vemos pronto Besitos Chau 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 Chau